Si usted ve estas bolitas blancas en su garganta, corre al médico deprisa y no pierda tiempo. Si te interesan los temas sobre salud y remedios caseros, dale like a este video, suscríbete al canal y pulsa en la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. El Cassium son bolitas de pus blanca o amarillentas que se forman en las amígdalas. Mire el video completo para que sepas los riesgos de estas bolitas en la garganta para tu salud. Dime en los comentarios si alguna vez la has tenido y cómo la curaste. Estas bolitas pueden ser causa del mal aliento y otras complicaciones. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales usted puede tener mal aliento. Puede ser porque no se cepilla o no usa hilo dental frecuentemente. Las bacterias que se acumulan en su boca y entre los dientes producen mal olor. Otras causas pueden ser enfermedades de las encías, boca seca, caries, sinusitis u otros problemas con la nariz. Algunos alimentos también pueden causar mal aliento o halitosis, como cebollas crudas, ajo o repollo. Por supuesto, fumar produce su propio mal aliento. Asimismo, algunos medicamentos y enfermedades pueden causar un mal aliento característico. Tener buenos hábitos dentales como el cepillado y el uso de hilo dental ayudan a combatir el mal aliento. Los enjuagues bucales, caramelos de menta o gomas de mascar pueden refrescar su aliento. El tratamiento para el Cassium o Toncilolitos generalmente no es necesario, siendo importante mantener una buena higiene bucal. Sin embargo, cuando el Cassium amigdalar causa síntomas como el mal aliento, garganta inflamada o dificultad para tragar, debe ir de inmediato a su médico, pues no es común que tenga estos síntomas. Por otro lado, también puede preparar un tratamiento casero para ayudar a eliminar las bolitas y aliviar los síntomas. Algunas opciones que aconsejamos son las siguientes. Hacer gárgara con agua tibia y sal. Solo debe mezclar un vaso de agua tibia en una cucharada de sal y listo. La segunda opción, hacer gárgaras con enjuagues bucales. Solo debes de usar un enjuague bucal de tu preferencia después de cepillarte los dientes. Comparte justo ahora este video en tus redes para que otras personas también sepan esta información tan importante. Existen algunas señales de que está mejorando. Las señales de mejoría del Cassium pueden demorar hasta 3 días en aparecer e incluyen la disminución del número de bolitas en la garganta y la disminución del mal aliento. Por otra parte, existen señales de que empeora. Estas señales son más frecuentes cuando el tratamiento no es hecho correctamente o cuando no existe buena higiene bucal, empeorando el dolor de garganta, dificultad para tragar y fiebre por encima de 38 grados debido a la aparición frecuente de amigdalitis. Antes de continuar, me gustaría saber tu nombre para conocerte y saludarte, ya que eres parte de esta bella comunidad. Te espero en los comentarios. En caso de que los tratamientos que aconsejamos no alivien los síntomas después de 5 días, es necesario que vaya de inmediato a consultar a un otorrinolaringólogo, ya que puede ser necesario hacer tratamientos médicos, los cuales pueden incluir el uso de ibuprofeno o de algún antibiótico. La cirugía solo es utilizada en pocos casos cuando los medicamentos no son capaces de combatir el surgimiento de los tonsilolitos o cuando existe la aparición constante de amigdalitis. En estos casos, la cirugía utilizada es la amigdalotomía, que consiste en retirar ambas amígdalas. El postoperatorio no siempre es fácil, ya que los pacientes pueden tener muchos dolores de garganta y de oído durante varios días. El uso de medicamentos para aliviar el dolor, como el paracetamol o la aspirina, están recomendados para aliviar el malestar. Otra opción es el uso de láser para remover las bolitas blancas, ya que cierra las cavidades de las amígdalas, que son cavidades presentes en las amígdalas, impidiendo la formación y la acumulación de bolitas amarillas en la garganta. Si usted tiene una enfermedad que cause halitosis, tratarla puede mejorar su aliento. Recuerda que si estas bolitas te causan algunos de los síntomas antes mencionados, debes ir de inmediato al médico si quieres evitar el mal aliento y otros problemas. Esta información es muy útil para todos, no olvides compartirla en tus redes sociales para que muchos estén al tanto. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de una carita feliz en los comentarios para saber que viste el video completo. Recuerden que publicamos videos cada día, no se los pierdan. Nos vemos en un nuevo video amigos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos.